¡Vamos, vamos Chulita! ¡Cállate con Sonche! ¡Así es! ¡Voyocachimuay, hay pa'lomitaí Lo cacherno mil bis por vos, viditaí ¡Ahí estamos ahí, a ver ti! ¡Voyocachimuay, hay pa'lomitaí Lo cacherno mil bis por vos, viditaí ¡Acajayuamuay, hay pa'lomitaí ¡Voyocachimuay, hay pa'lomitaí ¡Voyocachimuay, hay pa'lomitaí ¡Ay sargamos hay, pa'lomitaí ¡Voyocachimuay, hay pa'lomitaí ¡Ay sargamos hay, por vos, viditaí! ¡Ura, ura, mandaí, hay pa'lomitaí ¡Hawarimos hay, por vos, viditaí! ¡Voyocachimuay, hay pa'lomitaí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindos y chulitas! ¡Qué rica la chichita! ¡Da gusto serenquilacollo! ¡Da grito chulita! ¡Ay, ay, 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 pa'lomitaí ¡Con estar josa, por vos, viditaí! ¡Pierdón! ¡Ay, ay, 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 pa'lomitaí ¡Con estar josa, por vos, viditaí! ¡Voyocachimuay, voyocachimuay, hay pa'lomitaí ¡Patay kibikas, por vos, viditaí! ¡Ay, ay, 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 pa'lomitaí ¡Patay kibikas, por vos, viditaí! ¡Patay kibikas, pari, ay, pa'lomitaí ¡Munachi y yanquita, por vos, viditaí! ¡Poste, trita, 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 trita! ¡Un arma, munachios, coche, abanduerta! ¡Para una la salva de un tigre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y cómo nos gozan los amigos de Bañalco! ¡Burrata, risa, carata! ¡Y no nos olvidamos de los amigos de Baca! ¡Cantamos, cantamos! Por ese cartucho, ay, pa'lomitaí ¡Voy, meje, jampucho, por vos, viditaí! ¡A su amistisito! Por ese cartucho, ay, pa'lomitaí ¡Voy, meje, jampucho, por vos, viditaí! ¡Salud, milla! ¡Tocí, pa' ya, siahuan, ay, pa'lomitaí! ¡Yú, calla cartucho, por vos, viditaí! ¡Amba, cuchaiguiti! ¡Tocí, pa' ya, siahuan, ay, pa'lomitaí! ¡Yú, calla cartucho, por vos, viditaí! ¡Cholosa que es jaita, ay, pa'lomitaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Cholosa que es jaita, ay, pa'lomitaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Toro, fle, te mata, ay, pa'lomitaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Escucho eso! ¡Toro, fle, te mata, ay, pa'lomitaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Siempre bailando al mejor estilo de la diversión! ¡Los bronces! ¡Se empañó, se empañó, mi chulita! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí! ¡Mai, cajo, puanqui, por vos, viditaí!